Los Guerreros Hidalgo Los Chavos JB Y vamos a bailar La cumbia de mi pueblo Para toda la cumbia de Santa María Atlántica Escuchen que sabor Amigos y paisanos que se encuentran trabajando Allá por Zapotan Saludos Sergio Martínez Y Rubén Martínez Es por Guadalajara Escucha esto Giovanni El Eduardo de la Cruz Goza Para toda mi gente de Limpitla Limpitla Hidalgo Agente de las chacas arriba Y las chacas abajo Y esto es para que lo bailen Mi gente de Sacuala Hualtla Y vamos otra vez Con el grupo Los Chavos JB Es correcto Estudio Bandita Sounds Atlanta Así suena Y sea la cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 la cumbia Gracias por ver el video.